skyline radio lo hace como el cielo lo hace perdónenme que ustedes saben que uno lo que está encontró de un asunto que no me quita cuidado señor skyline radio lo hace como el cielo lo hace suscribas a este canal con este es el emisor en vivo 24 horas de pura música de lo que es más tranquilo mi hermano oye yo te voy a decir algo feliz me siento un poco es feliz porque me he dado cuenta que la controversia hacen que las noticias corran más rápido me explico por ejemplo tú en tus redes sociales si tú haces algo muy controversial se hace viral pero imagínate que tú hagas por ejemplo una buena obra de caridad o algo así eso no coge nada de la y nadie no coge nada verdad pero por fin algo bacano se hizo controversial y es que nuestros pastores en los premios soberanos los primeros pasados fueron con una pinta de la mano de joseph joseph es un diseñador joseph yo creo que fue del patol janina fue la de la patola y fue bajo el estilismo en su ser medina muy duras es la mejor del mundo loco no no es el tema dura lo que sucede dura eduras o sea muy duras el que no sabe quién es su ser medina y ustedes tiene que saber usted tiene que buscarla no hay que tener par de pesos para saber quién es ella también sí ella y es muy dura y vamos a traerlo para acá vamos a decir atraemos porque ella es estilista de moda y es cristiano o sea una persona no diga que era temerosa diga como zuna no ella es de verdad de verdad no hizo su confesión de fe entonces qué pasa y los pastores fueron con una pinta demasiado asesina a mí me gustó en lo personal la patora para mí se veía mi pastora mi madre espiritual mi mamá se veía más dura que cualquier kardashian la kardashian era una chambra delante de la pastora mía ahora bien delante del pastor pero tú no viste esa pinta el pastor ahora el pastor parece un modelo de aldo de esos tigres de esas revistas de ropa de rara oye a australiano ucraniano no es un orgullo decir que cuando una gente se ve bien no parece dominicano pero concho la verdad es la verdad loco el tipo oye entonces fíjate lo arriesgado que él fue él fue con un traje gris vamos a poner ahora la foto en pantalla fue con un traje gris y con unos bolsillos una cosa así pero vino este payaso hacer ese comentario mira la foto de los pastores nosotros del lado derecho de la pantalla observa feliz y mira entonces del lado del lado izquierdo está bullying bullying 47 que tú tú aquí tú hiciste una chelcha con bullying una vez ahí dice que bullying o sea no logró no logró identificar la letra de aquí pero en general el mensaje que dice es que bullying siendo bullying fue fue decente en comparación con ellos o sea como que bullying en cuanto a la pinta fue mucho más decente que los pastores que los pastores fueron como muy muy fashionista muy así o sea es como que criticando el pastor que una gente que canta de que de que tú lo puedes tú lo puedes leer eso tú lo puedes leer no lo estamos viendo bien desde aquí abre tu micrófono da pena que bullying 47 se hace llamar este cantante urbano eso es lo que dice textualmente y que no es cristiano o sea repito porque no lo dije un poquito da pena que bullying 47 como se hace llamar este cantante urbano y que no es cristiano eso está mal escrito fue vestido más decente en los premios soberano que el pastor marcos llaroide y su esposa laura cárdenas ayúdanos señor o sea locura como criticando los félix como decirte siempre tú te encuentras con gente que habla disparate sea ya 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 se fueron tú me entiendes siempre es una controversia de que a él lo atacan por la ropa al pastor pero dame la razón félix porque un cristiano se tiene que ver ti tan horrible para demostrar que una persona dada al señor o sea porque felix a mí no me gustaría ni tener que comentar cosas como tan en este en esta época todavía en el siglo 21 en el siglo 21 no mira bullying una pregunta no se puede ser elegante no se puede tener porte yo te explique eso ahora bullying un link 47 yo creo que una figura que todo el mundo lo quiere mucho yo decía que el día que él vino aquí que él es una de las figuras que más aprobación tiene por la comunidad cristiana incluso a bullying todo el mundo lo quiere mucho no pero bullying es un es un individuo que se mueve en un medio verdad y que tiene un estilo de vida conforme ese medio entiende cuál es el estilo de vida la vida rula y él es una excelente persona pero no tiene un encuentro con dios y vive una vida en alta entiende diferentes mujeres esto aquello que el otro porque eso es lo que viven los altitas no y los jóvenes también de hoy en día y la mayoría de los jóvenes entiende viven esa vida desorganizada cuando tú mira los frutos de bullying como como ser humano tú puedes tú puedes analizar ciertas cosas y puedes cuestionar ciertas cosas entiende por ejemplo el tema de la relación con su madre que eso ha sido un asunto muy cuestionado hay muchas cosas que tú puedes cuestionar y que qué buena la comparación porque el pastor marco ya lo dije también tuvo una situación con su mamá en su historia pero son de historia totalmente diferente sabe por qué porque el pastor aún teniendo una mala relación con su mamá supo cumplir lo que dice la escritura y cuando le llegó su pegada de todo se lo devuelve lo primero que hizo fue construir una casa su mamá en villamella exactamente lo primero que eso y eso no me lo dijo él eso me lo dieron gente de villamella el pastor nunca me ha dicho eso eso yo me enteré en estos días fue de eso durísimo entonces hasta cuándo hermano y yo no sé de quién es la culpa sea de lo evangélico o del sistema pero hasta cuándo nosotros vamos a seguir considerando que cristianismo que evangelio es una ropa hasta cuándo cuando nosotros vamos 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 a creer que una ropa elegante te hace serio hasta cuándo hasta cuándo hermano ok que fulano está vestido más decentemente y su vida decente su vida decente su vida decente entonces tuve un tigre como marco llaroide que muchísima gente le tiene envidia que muchísima gente le quiere hacer daño que muchísima gente y no hayan por donde pisarlo no le encuentran la cola para pisarlo porque el tipo vive me entiende entonces analiza la vestimenta cuál es el problema de la vestimenta la pastora no está enseñando un seno hermano la pastora está muy conservadora y tiene un color neutro negro porque exactamente lo que pasa es que la pastora es una pampara exacto la pastora está buenísima respetuosamente está buenísima es verdad si fuese fea si fuese fea todo el mundo tuviese y esta tipa que se ocuparon como se ve bien como una tipa que se ve bien que tiene un porte increíble elegante los dos parecen modelos de revista entonces ustedes que no son cristianos dejen de estar hablando disparate por dios no se dejen engañar que quieren ser los más tigres y son los que los que se engañan con la mayoría de los disparates es fácil ponerse una camisa y una corbata y decirte que soy santo porque tengo una camisa y una corbata cuando tú no conoces mi vida hermano entonces dejen de estar juzgando por las apariencias tú sabes lo que a mí a mí me encanta que me digan que ustedes creen que yo me quillo yo estoy quillado ahora porque esa vaina me tiene cansado pero ustedes saben lo que a mí me encanta que ustedes me digan a mí me encanta que ustedes me digan ese tipo no parece cristiano a mí me encanta esa vaina entonces oye esto Feli oye esto Feli vemos un redimido haciendo un espectáculo en los premios soberanos excelente cantando trap también y cantando por ejemplo bachata contra obligado sí pero me dañate el testimonio porque iba a decir algo y me interrumpiste pero tú lo vas a decir pero está bien pero está bien porque el video no ha terminado sí pero me dañate el testimonio pero continúa está bien oye escúchame está bien está bien entonces vemos eso pasa un meme con eso ok ok vemos eso y después entonces dicen ah no que redimido hijo del diablo porque produce esa palabra que se o cuanto incluso hasta sacan calumnia de ellos que eso fue por eso fue que me encojoné los otros días empezaron a decir que no que redimido y que hasta violador le dijeron tú me estás entendiendo Feli entonces simplemente por como tú te viste o por tú expresar un género musical ya simplemente tú eres entonces los pastores los pastores la gente no conoce la vida la vida del pastor Marco y no la pastora Laura no pero oye esto que yo te lo estaba analizando ahorita mientras estaba manejando en los tapones de este país óyeme pero porque una gente puso un comentario en algo que yo publiqué ahí con otro pastor y dijo que qué sé yo que aprende de él no sea como mal y yo lo borré el comentario lo borré porque me quilla esa vaina porque aprende de él no sea como mal oye esto oye esto la gente que no conoce que no conoce a Marco critica a Marco pero el que lo conoce no se atreve a criticarlo es verdad ustedes son tan espirituales que critican lo que ustedes no conocen y ustedes son espirituales y son santos ustedes y no son lo suficientemente observadores para darse cuenta que el que lo conoce de cerca lo respeta tanto que no se atreve a criticarlo pero sin embargo tú que solamente lo ven una foto en Instagram con una ropa que se le ve bien durísimo el mejor porque se le ve bien tú lo quieres criticar entonces tú tú tienes el diablo tú eres un hijo del diablo de verdad un satánico hay que decirle así como yo como dice la rabacuco que satánico que se o cuantos mi hermano de verdad usted es un diabólico usted piensa como un idiota un estúpido hay que decirle así Félix y hay que quillace entonces yo sé que hay que mantener hay que ser ecuánime en las opiniones yo no acostumbro a estar así pero eso me tiene cansado no se dejen engañar mi gente que esto es un asunto de ropa ya no yo no sé por qué se lo hubiera poner porque yo le dije que no se lo hubiera puesto por favor ponme la foto de la pinta de ellos de nuevo por favor la gente tiene que ver la pinta de ellos no también aplaudan eso lo que más brillaron en el evento completo fueron cristianos lo que más brillaron oye le hicieron oye Félix le hicieron memes de arbolito memes de chicle bubalú a todo el mundo claro los mejores vestidos a la noche fueron los patores marco y laura no hay para nadie así entonces eso lo ve la gente y wow o sea se sorprenden porque dice milquina nunca me imaginé que los mejores vestidos de la noche iban a ser cristianos entonces no no hagan esas no hagan esas comparaciones entonces vienen a hacer una comparación miren Bill Laden Bill Laden eso me marcó a mí un día Bill Laden el pastor pone una foto de un tipo de que con una túnica y una vaina así que se viste lo serio y dicen como el zoom para atrás rum Bill Laden con una túnica con una vaina todo cubierto no se le ve ni lo dejo y era Bill Laden Bill Laden terrorista entonces ustedes son unos Bill Laden que se ven bien por fuera pero por dentro matan gente están ustedes no 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 despide esta vaina esto es Cailin Radio yo espero que usted cambie de opinión porque la realidad es que usted está haciendo ridículo con ese tipo de comentario que usted está haciendo la ropa no te hace cristiano los frutos sí primero conozca la vida de un cristiano o de una persona para usted saber si verdaderamente esa persona es cristiana porque la Biblia dice que por tu fruto lo conoceréis usted no conoce a esa persona mejor cállese la boca y no te hablando de disparate y no te haciendo comparación esto es Cailin Radio no se olvide el emisor online es Cailin Radio punto ¡Era despide! ¡Es que lo que está hablando de disparate! ¡Es más corte!